¡Hola amigos! Buenas tardes y amigos Venimos aquí a comer a un buffet con los papás de pollo Y su abuelita que vino de México Y Leo Ahorita le vamos a llevar algo de comer a Ángel Porque ya Mero sale de la escuela Bueno, en un ratito sale Y vamos a ir a comprar un poquito más al lado también porque no hay Y pasta para los dientes Hola amigos, buenas tardes Estamos en la Foodmax Venimos a comprar poquita comida Ahí está Ángel Hoy fue el día de pijama No, no Les queríamos dar las gracias porque ya tenemos 100 suscriptores Aquí está Leo Leo, dame hola papi Dame hola Tienen Leo y Acupa Carecut y también Ángel Este, vamos a hacer un reto o algo así Te regalo para ustedes Porque ya llegamos a los 100 suscriptores Vamos a hacer un reto O un baile No sé Lo vamos a pensar y les decimos Ok amigas, nos vemos un ratito Vamos a hacer el reto o algo así No, no, no Limpia el refrigerador de arriba y de abajo Y limpia aquí donde tengo acomodadas las latas y eso Y todo esto Aquí puse sopas huevonas Pubos, etcétera Este Y compro otra calabaza porque miren esta Le está saliendo Mojo, miren Tiene como también feo de mojo Bueno, déjenles prendo el flash para que lo miren bien Miren lo que les salió adentro Todo, miren ahí En los ojos Y compré otra Pero la voy a poner ya afuera mejor para que le dé el airecito A lo mejor porque está muy caliente acá adentro Muy húmedo Que sí, fue así Pero bueno Hola amigos Amigas Gente que nos ve a través de nuestra página de YouTube Estamos bien agradecidos de ya llegar a nuestros 100 100, o sea ya no puedo contar con la mano 100 subscriptores Eso De los que se meten pues a ser parte de este rollo Gracias, infinitamente gracias Y bueno pues aquí les damos un pequeño incentivo Un regalito Y gracias a que lleguemos a esas 100 gente que se metieron a Al Roy acá con nosotros Y bueno esto va a salir que Este es un tag Ay como siempre Déjanos en paz un rato No, no, no Este es un tag que se llama ¿Quién es más? Este es lo que vamos a hacer A ver quién es más que La primera pregunta es ¿Quién es más probable que se eche un pedo en público? ¿Quién es más probable que pregunte algo estúpido? ¿Quién es más probable que olvide un cumpleaños? ¿Quién es más probable que le dé un golpe a alguien sin querer? ¿Quién es más probable que sobreviva un apocalipsis de zombies? ¿Ahí por qué? Porque me voy a llevar al ángel ¿Qué es el lío? Yo sí porque vamos a ir con el ángel El ángel va a entrar ahí y él no va a defender ¿Quién es más probable que se caiga en público? ¿Quién es más probable que se gaste dinero en cosas que no necesita? Sí, toda la semana Traigo bien poquito dinero a veces Compra dulces Sodas Capitas Esa es mi debilidad a la soda Qué bueno porque no tomo ¿Quién es más probable que cuente un chiste y nadie se ría? Últimamente me está pasando a mí ¿Qué dice el lío? Dice que lo lo también ¿Quién es más probable que cante en público? No Nami Amor, tú cantas cada fin de semana en público Pero así como si en una reunión así de repente no Tú Bueno, él canta más por trabajo y negocio Y yo canto más como fiestas o karaoke y cosas así ¿Quién es más probable que haga el dibujo más impresionante? Yo casi no te he visto dibujar amor Y yo no sé dibujar así que yo ganó Sí ¿Quién es más probable que sea rico en un futuro? Ahora una A las dos Y a las tres Yo porque yo voy a guardar todo su dinero Dice ¿Quién es más probable que ande todo el día sin importarle nada? Amor ¿Cómo? Tú siempre estás haciendo algo Sí, sí, sí Yo me puedo tirar todo el día sin importarme nada Él siempre anda haciendo algo Dice Dice ¿Quién es más probable que esté más loco? Sí, tú estás como que mal de la cabeza y trastornado ¿Quién es más probable que gane este tag? ¿Sí? Sí Sí, porque tú me estás dando por mi lado No, yo estoy dando No, pues hay cosas que sí son tuyas Bueno, pues este fue el tag Muchas gracias a todos los suscriptores Que se suscriben a este canal A todos los que nos miran y nos dan like Y comentan Y si no comentan Pues ya empiecen a comentar Para saludarlos Recuerran la voz ahí con sus amistades Amigos, amigas Este También díganos que quieren saber A lo mejor de repente quieren Tienen alguna No, duda Alguna pregunta ¿Sugerencia? Que esto Que lo otro No sé Algo, ¿eh? Porque entonces la cortina Después ya va Sí O Qué sé yo ¿Por qué no lo han lavado? Bueno, pues muchas gracias Y a los que nos comentan A los que nos apoyan Todos los días Muchas gracias A A A todo Porque no No acabaríamos de mencionar Al Bueno Son 100 Así podemos acabar Pero Sí, pero nos comentan Pero hay mucha gente Hay mucha gente Que a lo mejor igual Empieza a comentar Desde hoy Y no aparecen En este En este Gracias a toda la gente Pero a los que sí Nos han comentado Muchas gracias Sí A todos los que han dejado Comentarios Que de repente Yo La verdad Yo apenas me estoy metiendo Este rollo Y yo No sé mucho Así como de De comentarles Luego, luego De comentar ahí En YouTube Yo sé que es lo mismo A lo mejor que el Facebook Ya que le metes ahí Tu comentario En el video Pero apenas estoy empezando El No sé si vieron El otro día Apenas comenté Este En agradecimiento Le hizo un replay Alguien Pero lo escribió Como comentario Pero ya le dije Cómo Y este Ah Y ya ve Ahí está Entonces Yo creo que vamos a empezar A agarrar un poquito De cómo es esa cosa Y luego ya Vamos a ir Y hacemos que hacer Yo voy al trabajo Voy a la tocada De regreso Y a lo mejor Hacemos algo diferente A lo mejor Nos agarran Bañándonos con la manguera Allá afuera En la nieve O en la nieve O en las nieves Es probable Que en las nieves Sale Pues ahí está Muchas gracias a todos Y síganos Este Pues Viendo Viendo Un pie Y un pie Sí Está bailando Cabeciando Y todo ¿Qué creen amigas? Estoy limpiando Ya se ve mejor la casa Falta mapear Mi cuarto Guardar la ropa Que habíamos lavado Antier Este Tirar la basura Lavar los trastes Por lo que se ha quedado A la hora en la mañana Este Y si ahorita No te voy a terminar De barrer Y limpiar aquí La barrita Y ya voy a Voy a A dormirme Este Así que me despido Otra vez Muy buenas noches Y muchas gracias Por su apoyo Gracias por vernos Este Y pues sí A seguir chacheando Aquí Como dice Con Diana Chachasientas Saludos amigos Y amigas Buenas noches Bye Buenas noches Buenas noches